Vivo, vivo sin vivir en mí, y tan viva yo te espero, que muero porque no muero. Toma, yo te doy mi corazón, te lo entrego prisionero, no quiero querer, pero quiero y te quiero, 24 rosas. Oh, no eres tú mi cantar, es el Jesús del Madero, si no te ando en la mano, en la Nazareta. Oh, no eres tú mi cantar, es el Jesús del Madero, si no te ando en la mano, en la Nazareta. Oh, no eres tú mi cantar, es el Jesús del Madero, si no te ando en la mano, en la Nazareta.